Hola mis amigos, ¿qué tal? Los saluda Eric Gamio desde una ciudad imponente que quiero que ustedes vean por sus propios ojos, vamos a dar la vuelta y ustedes se adivinen. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es la cancha de River, amigo, ¿no? Estamos en el condicionado romano. Andal en inglés. Y lo que estaba pensando mientras veía esa estructura, ese monumento, esta monstruosidad era justamente cómo lo construyeron y cuáles son las bases de la construcción. Por eso que pensando en el negocio que todos realizamos, decía la importancia de los cimientos, la importancia de la construcción, la importancia de la paciencia, la importancia del tiempo, la importancia de la dedicación de construir un negocio es la misma de la importancia y dedicación que tuvieron para construir semejante monstruosidad. Y danse, ¿dónde? Miren esa parmina para abajo. Miren las bases que tenía, las columnas, lo que sostenía, lo que es tan impresionante. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, construir desde la profundidad. No se preocupen en ser diamantes, en ser directores regionales, en ser de equipo presidente. No, preocúpense en la gente que acaba de ingresar al negocio. La base, las columnas de base. Que ellos tengan sus primeros rangos. Y poco a poco vas a poder ir construyendo todo lo que está arriba. Porque si la base es arenosa, no es sólida, creeme, lo que vas a poder tener hacia arriba nunca va a ser tan grande como lo que puedes ver acá. Así que vamos a seguir grabando algunos videos, justamente viendo este tipo de cosas que podemos reflejar un poco de mi negocio. Nos vemos en un ratito. Hola mis amigos, ¿cómo están? Un saludo a Eric, esta vez ya no estoy en el Coliseo. Estoy en la costa Amalgitana, al sur de Italia, frente a Capi, rodeado de yates. No sé si es que es el número uno de alguna compañía, no sé. Es muy probable. Miren esta vista, increíble. Y no les terminé de grabar la realidad del video en el Coliseo, porque no lo terminé. Pero pensando justamente en lo que hablaba ahí sobre las estructuras y la construcción de tu negocio desde la base, pensando en donde estoy ahora, no sé cuál es la profundidad que tiene el agua transparente, como la pueden ver. Puede ser por lo menos unos 30 metros, no sé. Tampoco sigo pensando en la construcción de tu negocio basado en los fundamentos, en la fundación y en la parte de la, repite, la fundación de tu estructura, de tu genealogía, de tu equipo, de tu organización. Es muy importante trabajar desde abajo. No sé si la referencia con el agua tenga mucho que ver, pero sí la referencia que estábamos hablando hace unos minutos en el Coliseo, sobre trabajar desde el fondo. Sobre agarrar la primera persona, la última persona que ha ingresado a tu negocio. Mira en tu back office de tu compañía, donde deberías tener la posibilidad de poder revisar tu genealogía totalmente. Y mira a las personas que acaban de ingresar. Conócelas. Pregunta quiénes son. Créeme que los diamantes de tu compañía generalmente te los traen por ti, no los traes tú. Es tu trabajo identificarlos, nada más. Porque de repente la persona que los ha traído, uno quien sabe, no tiene la capacidad para desarrollarlo como líder. Entonces justamente tú tienes el deber y la responsabilidad como cabeza del equipo, o una de las cabezas del equipo de ir a buscarlo, encontrarlo y formarlo. Así que ya sabes, trabaja en profundidad, forma esos rangos ejecutivos de primera plana, esos primeros rangos que son los que finalmente, de una manera casi geométrica, van a lograr que tú seas un diamante, uno de los rangos más altos de tu compañía. Así que, estoy un poco cansado, los voy a dejar chicos, nos vemos ya en otro video, de otra parte paraíse, acá del sur de Italia, de repente Londres, de repente París, no sé. Chau mis amigos.